hola capricornio bienvenido a tu lectura mensual del mes de julio 2023 espero que esté muy bien capricornio es una lectura para ti en signo solar lunar ascendente y también si tienes venus en signo capricornio para el sector sentimental y emocional te recomiendo ver el colectivo del mes para poder relacionar las energías con tus propias lecturas que sea con tu signo solar lunar ascendente y ven o que vamos capricornio cuál es la energía que llega durante el mes de julio y que te acompaña muy linda energía porque llega el sol capricornio las cosas se van a mejorar porque el sol te va a dar vitalidad claridad hay una posibilidad de realizar de ver el fin del túnel del túnel sobre una situación bueno es la prosperidad la abundancia compartir no te olvides compartir esa luz con los demás comunicación sentirse bien con nosotros los seres queridos etcétera hay bueno la energía de la vida del sol que llega para ti para ayudarte a solucionar solución está por llegar es lo que siento capricornio vamos a ver con el oráculo de la palabra completando la energía solar capricornio en julio 2000 o que tenemos el enemigo entonces claridad sobre algo difícil una relación complicado una situación etcétera todo lo que te perturba que te perturba mentalmente o físicamente o emocionalmente está llegando la solución y más que todo la claridad y tengo atrás la casa entonces vuelve a un centro a centrarte a confiar a confiar sobre una confusión tal vez no estaba seguro tienes una decisión que de toda a tomar y no sabes si es correcto o bueno para ti este mes esta energía solar te va a permitir discernar aclarar lo que te hacía falta en confianza también vamos a ver con belina para ti capricornio en sol una buena elevación es el sol a el sol entonces realmente hay algo que permite crecer progresar dar luz la pirámide aunque capricornio vamos sobre una dualidad un conflicto una problemática una duda tienes el bienestar y la solución y la ida es de liberas hay una liberación hay un avance hay una posibilidad de crecer en una situación de avanzar de desplazarte de un punto complicado hacia un punto más liviano y una solución que te da alas a que te da alas es lo que siento sobre esta problemática este esta confusión dualidad problema en lo que te perturba de manera bastante fuerte verdad y tienes el bienestar el apoyo de júpiter que te que te da y tú vas a recibir una solución una comunicación una apertura que restablece tu bienestar y que te vuelve a reconectar con tu energía de avanzar está sumamente claro aquí capricornio muy bien vamos con tu sector centros de trabajo perdón trabajo actividades proyectos y economía vamos puede ser también situación económica y material con el sol y estas dos cartas que vas a sentir progresión y elevación una solución vamos cualquier situación que te preocupa mucho 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 porque el enemigo en el ráculo de la palabra es algo fuerte que vamos capricornio en sol luna ascendente como está su trabajo su economía en julio vamos capricornio trabajo economía en julio la justicia muy bien el 9 de bastos y el 10 de bastos perfecto estoy contenta porque todo está sincronizando aquí con todas las cartas la justicia el balance la armonía algo se vuelve al equilibrio alguna es el centro que es esta llave esa comunicación esa decisión esa solución justo para que tú termina esta lucha este este que ya ponga un fin a una lucha una batalla que te cansa estás vas a salir muy cansado porque es algo que tú has batallado hace tiempo entonces veo que está sumamente agotado agotado pero al fin ya vas a tener la posibilidad de resbalanciar tus energías por este cierre cierre muy bien extraño porque ya no tengo más bastos aquí tengo muchas copas las emociones arcanos mayores tengo bastante 1 2 3 3 no es tan tan es equilibrio aquí porque pero tenemos en las de copa encima de la lectura que nos indica realmente el cáliz el corazón sana o el corazón calma o una nueva emoción pues vas a poder llenar tu corazón de energía más dulce más de amor y de bienestar hay un bienestar este emocional porque yo siento que esta grande preocupación que viene con solución a dar fin a un agotamiento de lucha va a poder sanar tu corazón tus emociones no estás muy en muy en relación todo aunque vamos con el 8 de pentáculos y el 6 de base de copa perdón veo que en el pasado hasta como vimos luchando trabajando bien sobre un asunto para hacerlo progresar y vemos que vas a poder alegrarte de este esfuerzo la reina de copa y el 3 de copa vemos que hay una reunión una solución una entrevista deseada positivo que va a salir de manera positivo para estabilizar la situación en un lugar cómodo sano no la el papá y la papesa la pareja aquí divina hay un acuerdo una de aquí en este mes hay algo serio formal legal un compromiso una red como decir un reconocimiento un acuerdo divino sobre sobre una revelación sobre algo sale a la luz aquí y es algo y lo que sale a la luz es favorable para ti lo que estabas buscando está con acuerdo hay un acuerdo hay un apoyo hay una un compromiso a largo tiempo el rey de copa con la reina de espada la reina de espada está clara se expresa de manera honesta porque porque aprendió de su experiencia sabe salir de la lucha porque es una luchadora es sola en su lucha pero cuando se expresa se expresa de verdad y con honestidad y vemos aquí que esta comunicación esta decisión de expresar tu verdad está recibido de manera sumamente positiva y es más bien lo que te va a ayudar a capricornio a recibir el cambio el cambio el cambio a tu firmeza a tu dedicación te dan te dan como decir te dan en el acuerdo que tú mereces y el mundo el caballo de copa está llegada de la solución está llegada esta entrevista está llegada de este acuerdo esta negociación sumamente para ti hay algo para ti capricornio para ayudarte a terminar con lo que te preocupa y con este cansancio esta lucha y hay un gran un gran logro con el mundo puede ser por otros que hay posibilidad de tener al fin esta posibilidad de trabajar al extranjero hay una oferta y un proyecto que se está dando con un acuerdo tal vez había problema con la justicia con papeles legales hay puede ser una visa puede ser lo que sea un pasaporte o permiso de trabajo etcétera aquí viene el acuerdo viene la celebración de tu proyecto a ir a trabajar en el extranjero oa como diciendo oa crear un proyecto lejos en otro país porque voy a aclarar el 8 de tentáculo con el 6 de copas tienes muchas copas muchas cosas capricornio el rey de bastos rey de bastos nos habla de una vez y nos habla de un emprendedor nos habla de generosidad de pasión de tener mucha confianza en su proyecto y vemos que hay un apoyo está se mantiene es el apoyo de este tipo de energía para cerrar esta puerta difícil para para como decir avanzar del pasado de esta lucha del pasado se está poniendo en el presente como una finalidad y vas progresando poco a poco a tu o en tu objetivo la reina de copa y el 3 de copa para capricornio con su trabajo y su economía y tenemos el 10 10 de bastos que volvió entonces hay una celebración de cerrar algo muy difícil o de tener solución sobre documento también tengo también tengo también energías de documentos legales y voy con el rey de copa y la reina de espada para capricornio el 7 de bastos 7 de bastos es necesidad de protegerse de proteger su valor su verdad sus derechos que está recibido eso se reconozca que es necesario proteger su proyecto aceptar una solución para que tú puedes avanzar de manera más seguro a nivel económico puede ser también un material voy a poner una última 3 la lentitud está la lentitud de la situación para falta de reconocimiento de tu verdad se está yendo poco a poco y hay el mago prepárate porque te vamos a dar lo que te faltaba todas las herramientas para empezar y volar hacia una dirección deseada y voy con el mundo el caballo de copa para ti capricornio la rueda de fortuna fin de ciclo está entrando el nuevo ciclo capricornio al fin diré yo las cosas van mejorando que sea a nivel material economía solución resolución claridad sobre un asunto legal también un acuerdo y tienes el 6 de pentáculo que es sumamente positivo porque vemos el dar y recibir un equilibrio entre tu interior lo deseado y lo que sucede en el exterior entonces vuelve a como decir a recuperar fuerza ya reequilibrar todos tus valores todos tus proyectos tus visiones y también hay un equilibrio del exterior que al fin ya están valorando y reconociendo tu lucha tu verdad tu defensa vamos con el sector sentimental y emocional capricornio sol luna ascendente y venus para el mes de julio 2023 con la wicca las relaciones y emociones de capricornio signo de tierra y es muy en la materia muy en los pentáculos muy serio y aquí este mes hay realmente una apertura al corazón al amor porque ya se abre la luz se abre el sol hay una sanación y una curación emocional capricornio sus relaciones y emociones por favor en julio la luna emoción la yegua la confianza con la piedra y el sol como te diré también hay una noción de confianza de confiar o que la gente confie también en tu en tu proyecto en tu en tu tus ideas tu guía interior que cuide también a tu corazón a tu salud que quiere protegerte y hay una el cáliz con el sol aquí al final vemos que este mes se abre emocionalmente una posibilidad de ganar dinero pero porque es totalmente en relación y lo vimos también con el sector actividad pero es algo que tú mereces mereces que te dan oportunidad de avanzar en tu sector económico con más confianza ok ahora hay otras cosas a nivel emocional base a este mes vas a seguir mucho tus intuición tus sueños lo que dice adentro de ti tu corazón y ver si puedes o no confiar a esta relación a esta persona hay una claridad hay una revelación sobre confío o no me confío en esta relación tu corazón te lo va a decir no es tu mente es tu corazón voy a poner una última una carta aquí sobre el sol para ti capricornio aunque ésta quiere venir la máscara vez se baja la máscara hay en una relación hay una máscara que se cae y se va a ver la verdad se va a ver la la verdad la verdad verdad de la cara de esta persona en esta relación y ya no hay más posibilidad que te engaña porque porque es tiempo que tú mereces dar tu confianza a quien lo merece también hay una transformación y una tranquilidad una como un descansar gozar de esta revelación para saber si sigues o no con esta persona o esta relación entonces si es tu caso que estás dudando de del bien de la honestidad de tu pareja o que siempre estás dudando tal vez que tienes miedo de una tradición etcétera este mes todo se va a aclarar y vas a ver la verdad no hay más media palabra medios actos todo está por confiar al amor todo está con lealdad lealdad y reciprocidad voy a aclarar sobre estás protegido de persona engañosa de mentiroso porque no te van a poder engañar y mentir vamos a aclarar cada carta para capricornio con el oráculo del amor si encuentras una nueva persona rápidamente vas a darte cuenta de quién es realmente esta persona si es positivo si puedes empezar una relación recíproca a nivel amoroso con esta persona no creo que creo capricornio que está cerrando un ciclo puede ser repetitivo cármico de atraer personas en tu vida que donde personas que falta lealdad y honestidad y que juegan un papel al principio para tener una relación y poco a poco se se desvanece esa esa cara y se ve la personalidad real de esa persona creo que estás progresando y elevando ese tipo de relación para poder atraer la reciprocidad y la lealdad en tu vida a nivel relacional porque vamos capricornio con el cáliz capricornio en julio el físico tu corazón te habla tú vas a sentir en tu cuerpo los mensajes de tu corazón toma sea muy muy atento al cuerpo porque el cuerpo te va a hablar desde el corazón la luna capricornio amor de luz ves y te van a dar tu cuerpo te van a dar la visión clara la visión justa de tu corazón va a aclarar algo que estaba confuso en sí lo vas a sentir en tu físico por ejemplo cuando estamos con una persona que sea a nivel romántico o relacional lo que sea y que compartimos un momento con esta persona sentimos que nos nutrimos uno al otro y no se necesita hay una energía que fluye y que sube la energía para cada uno y ahí el cuerpo se siente con fuerza se siente bien hay posición que toma el cuerpo de manera inconsciente que nos indica que estamos en una relación recíproca energética cuando estamos con una persona pero al contrario poco a poco nos bajamos las espaldas los hombros sentimos algún cansancio dolor de cabeza hasta estar después separándose de esta persona y sentimos que nos vacío o que hemos vaciado el otro viendo el otro hablar menos aburriéndose etcétera el cuerpo nos dice si hay reciprocidad si estamos en la frecuencia adecuada o no con la otra persona y es lo que se ve aquí la yegua amor pareja ok si es pero pareja puede ser como le diré estar en relación con otra persona un dúo la piedra capricornio la amistad ok confianza la confianza la piedra de poder expresar de ser sus de ser de enseñar su verdad de su verdad de ser la complicidad el apoyo mutuo aquí de eso se trata a sentir este mes y la máscara con el sol capricornio amor divino aunque amor divino y sexualidad de nuevo amor porque sexualidad del deseo hay un equilibrio entre lo que el cuerpo te va a decir lo que tu corazón porque es la expresión de tu corazón entonces hay un balance entre lo exterior el interior con una relación con una persona y se revela a ti realmente o revela su amor por ti o tú lo revelas pero ya de la mentira o la máscara o jugar un papel ya se está desvaneciendo porque es el tiempo de de aclarar de ser auténticos y de expresar su verdad puede ser capricornio que hay mucho tiempo que quería expresar algo y el veneno de adentro porque te frustro y este mes ya bueno viene a la luz a la expresión saca el veneno para para hacer crecer tu bienestar también y para hacer crecer esta relación tal vez tenías miedo de un conflicto de perder esa persona viceversa pero aquí lo que se ve es que sería bueno que expresa su verdad uno al otro porque se ve muy bonito hay una conexión especial pero una conexión especial con alguien que tú tienes duda o esa persona duda sobre nuestro nuestra relación entonces es tiempo de abrir su corazón y de expresar su verdad desde el corazón de todo modo el cuerpo lo va a empujar a hacer el cuerpo el fuego el deseo cuál es el chakra capricornio y tengo la conciencia el tercer ojo es el ojo que ves desde adentro de uno es concientizar aceptar de ver lo que siente en tu corazón lo que manda los mensajes del corazón a tu cuerpo para poder expresarlo poner a la luz entonces todo viene de adentro hacia afuera para ti y como te diré con el sol hay una concientización sigue tus intuiciones de adentro que tú tienes la solución y la visión justa no es de afuera para adentro es de adentro para afuera gracias capricornio disfruta de julio y nos vemos pronto hasta luego chao chao